bienvenido al canal del nota colega siéntate acoplata y ponte cómodo sabes que esta es tu casa vamos a mencionar y a contar cosas de este texas pro que está ocurriendo este fin de semana y que está vamos calentito calentito pero bueno ya sabéis suscribiros porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo hice no está hola comenzamos por encontrarnos aquí a felo cambronero que no se ha presentado la mejor de las formas se nota ya un físico un poquito más castigado tampoco ha venido en la mejor condición de toda su carrera y eso se ha hecho notar aparte que la competencia ya es bastante dura y creo que en este mister olympia vamos a ver cómo van a cambiar muchas cosas porque el nivel no para de subir aquí felo cambronero sobre todo en la espalda es donde le veo yo un gran problema que ya la tiene muy cortada cortada me refiero a la altura del dorsal y encima muy asimétrica cosa que ya le va a ser bastante difícil quedar en un top y la zona posterior de las piernas bastante más tapadilla y con menos volumen pero bueno siempre gusta ver aquí a felo competir otra de las caras conocidas aquí en europa alexander wistenmeyer donde le he visto la pierna también castigadilla parece ser que tanto alex como alexander vienen un poquito castigados pero bueno alexander se ha venido con una muy buena condición aparte sabemos que el punto fuerte es la espalda pero en cuestión de nivel ya queda por detrás de lo que se presenta aquí en europa queda bien hay algunos campeonatos en los que si ha quedado bien pero ya en lo que es fuera de europa lo tiene más complicado para entrar en un top y después de los que vamos a ver pasamos a dan kobea anderson me ha gustado mucho el cambio que ha traído mucho más lleno la piel todavía más apretada más duro las piernas como digo se nota mucha más profundidad creo que en el tampa fue bastante vacío y aquí ha llenado ha cargado bien porque se le nota bastante mejor sobre todo en la piel como os digo me parece que es un culturista cuidado un roof diesel 2.0 con lo digo es que encima tiene algunas poses muy parecidas a él y una cinturita mínima a pesar de la gran calidad que tiene el vídeo de la izquierda podemos apreciar a la derecha en la piel esa profundidad como os digo y la condición que se ve bastante mejor sabemos que tiene un pequeño problema ahí en el pectoral y luego la gine parece ser que ha solucionado también un poquito que ha disminuido con lo cual estamos viendo en abdominales y piernas como ha llenado muchísimo más el pecho ya le veo muchísimo mejor me ha gustado mucho ver este culturista aquí hay las lo quiral y las lo madre mía este tiene el gran problema de ser muy alto porque tiene muy buen músculo a mí la estética que tienes me parece fabulosa las piernas que pasa que bueno en el escenario parecen más pequeñas de lo que verdaderamente son es por la envergadura y eso que también tiene una forma bonita tiene una forma redonda pero es muy alto y cuesta rellenar mucho eso parece ser que no cuaja tampoco la forma de los abdominales de los oblicuos sobre todo de frente que le hacen ahí un poquito prominentes y la espalda tampoco es muy 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 competente pero es un físico bastante bonito a mí me me parece una línea bastante clásica y la parte de arriba y en algunas poses como esta del vacuum parece que es buenísima o la mejor pose clásica igual creo que es un culturista muy a tener en cuenta pero que hay cierta diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo porque tiene una envergadura increíble podemos estar ante un caso parecido al de visor pues si algo parecido al de visor lo que pasa que todavía las lo no tiene tanta profundidad en algunos puntos y sobre todo en la espalda yo diría que es su talón de aquiles y verle con esas mejoras tendría que ser una auténtica pasada vamos a la sorpresa de la noche matthew menegade qué pasada de físico señores me ha gustado muchísimo muchísimo las formas porque es muy bonito es posible que gane puede ser que gane pero os voy a decir una cosa hay algunos detalles que no hay que pasar por alto porque es alguien que está debutando como pro pero vaya debut porque este tío tiene un físico muy muy bueno y es más os digo que es que le están comparando para quedar primero segundo con zancanelli están dango vea zancanelli y él como top 3 y las lo parece ser que cuarto bueno las formas son muy buenas la espalda un talón de aquiles importante pero esa redondez que tienen las piernas y luego la cintura muy bonita con un dorsal también bombeado un buen vacuum hace un rival temible porque además se ha presentado con muy buena condición qué es lo que pasa que yo le veo completo pero no lo veo tan completo como zancanelli porque este tío tiene un físico extraordinario tiene unas formas más bonitas que las de zancanelli pero no le veo más completo hablando del rey de roma hablando del rey de roma zancanelli se presenta con muy buena condición incluso diría un pelín mejor que en el tampa me ha gustado mucho más como está pintado aquí que no en el tampa y creo que este físico es un físico más curtido más lleno más completo que no tiene en algunos puntos esa forma tan bonita ni esa cinturita ni ese ratio también de clavículas y tal es que es muy completo que el músculo es más maduro la espalda por ejemplo es bastante más completa incluso también los isquios que los de macio y yo creo que por eso no debería ganar macio pero quizás como zancanelli ya está clasificado y macio no pueda ganarle macio pero no le veo honestamente yo os digo es que no le veo todavía incluso ahora que os pondré las comparaciones yo por lo menos no le daría ganador a macio se lo daría a zancanelli precisamente por eso porque es un físico bastante completo muy redondo una condición que ha traído estupendísima y se le ve bastante bien pasando a las comparativas y la calidad que he podido sacar porque él tampoco la del streaming es muy allá aquí nos fijamos una cosa que las lo sobre todo la cintura no se le ve nada bien como a los otros no sobre todo a dan covea o a zancanelli o incluso a macio está esos oblicuos que son un poquito más prominentes le afean bastante lo que es la silueta y si ya nos vamos a las piernas pues hay diferencia hay formas bonitas pero hay bastante diferencia de tamaño una cosa muy importante si nos fijamos con macio y zancanelli es que macio tiene unas formas incluso un tamaño más grande que el de zancanelli lo que pasa que el zancanelli tiene más calidad la espalda incluso es más bonita tiene una apertura más grande una uve más abierta personalmente me gusta mucho como digo las formas de macio pero yo me quedo con zancanelli por lo completo que es incluso el abdomen de macio es muy muy bueno bueno ya ni que decir tiene el de dan covea que estoy emitiendo hablar mucho de dan covea pero es brutal el físico que tiene ese tío es que es bonito lo mires por donde lo mires a pesar de esa lesión que tiene el pectoral y luego estaros muy pendiente en mi instagram que hablaré sobre algunas dificultades y algunas curiosidades que he visto aquí porque me han llamado bastante la atención y sobre todo con macio ya sabéis que cuando empiezan a mover tanto al primero y al segundo es que la decisión está un poquito dividida en ese doble bíceps si ahora a zancanelli se ve un poquito mejor por la perspectiva de la cámara pero macio tiene ese tamaño esa redondez que impresiona mucho pero si contemplamos bien la calidad muscular de uno y otro vemos yo al menos veo a zancanelli un pasito por encima dan govea a mí me está flipando el punto débil la espalda dan govea igual que las lo fijaos cómo se queda aquí con una simetría muy grande y con una forma pues por la más feilla de todas junto a la de dan govea y no es que me encanta el físico de este tío en vídeos de cerca que arriba en el escenario donde esa envergadura le juega una mala pasada lo que sí os puedo decir es que si la categoría open no está interesante últimamente por el nivel la categoría classic está que arde porque yo disfruto mucho de ver a estos físicos dispares como batallan los unos con los otros ofreciendo cosas diferentes bajo un criterio que a veces hace aguas pero es una categoría que está al alza y yo lo estoy disfrutando por eso os digo ahora mismo no sé quién va a ganar pero para mí o al menos bajo mi criterio zancanelli debería ganar pero macio viene tremendo viene brutal y qué pena que no haya más imágenes en calidad pero si vamos a las fotos vamos a compararlas a ver qué tal a mí me parece como he dicho al principio que zancanelli tiene esa profundidad y esa calidad un poquito por delante incluso hay macio tiene cosas muy planillas como la espalda o el pectoral también tiene una buena parte posterior en las piernas pero no como la de zancanelli al igual que la espalda y en la mejor pose clásica si se nota una mucha mejor estructura la de macio pero lo mismo la calidad la profundidad y los cortes de zancanelli para mí son superiores y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo.com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo i